En este pequeño pueblo de la maragatería se fabricaban mantas destinadas a todo el mundo hasta que llegó la globalización. Ahora, con el desafío energético que se avecina, algunos se preguntan si esa industria podría resurgir. En este informativo se lo contamos. Europa se prepara para un invierno complicado. El alza del precio de la energía ha animado a algunos a buscar soluciones en los remedios más tradicionales. Nos hemos ido a una comarca de León donde fabrican mantas. Los pedidos no cesan. Desde hace más de 400 años, este sonido, el de los telares, forma parte de la vida de la maragatería. Casa sí, casa no, te encontrabas el ruido de un telar familiar trabajando. Aquí se tejían mantas del ejército de España, de ejércitos de otros países, las mantas de Iberia, las mantas de la Renfe, todo eso se hacía aquí. Había trabajo para todos. Empezaron a traer de China y aquí fue a pique, como entonces en toda España. Esta es una de las pocas fábricas que siguen en funcionamiento en una comarca donde llegó a haber decenas de telares. Sin embargo, el producto que se hace aquí, las mantas, están conduciendo un auge increíble. El teléfono no para de sonar. Cada día me están pidiendo mantas que es de lana 100% y es una manera muy artesanal, como se pueden ver los nudos hechos a mano. ¿Qué productos hacéis aquí? Aquí hacemos la manta típica de Valdezal Lorenzo y telas para trajes regionales o recreaciones históricas. Aunque la globalización acabó con la mayoría de los talleres en Valdezal Lorenzo, la tradición sigue viva gracias a telares artesanales que siguen realizando su trabajo fabricando mantas con máquinas centenarias que, como pueden apreciar, siguen funcionando a la perfección. Con los precios de la energía, pues yo creo que las mantas de lana deberían de volver a ocupar el puesto que ocuparon en su día. Además, es que es lo más sano y lo más saludable. Mantas de lana merina como alternativa a un invierno que promete ser especialmente crudo.